Cuando hablamos de historia, pensamos en las batallas, en los héroes, en los grandes acontecimientos que nos conformaron como nación. Pero la historia la hicieron también millones de seres anónimos que tuvieron una particular forma de vivir y de entender el mundo. Vamos a conocer la historia desde un nuevo lugar, desde las costumbres y el hacer cotidiano de la gente común que vivió aquellos días. Mientras el presidente Benito Juárez recorría el norte del país organizando la resistencia contra la intervención francesa, Maximiliano de Habsburgo, de origen austriaco, y su esposa Carlota, princesa de Bélgica, gobernaron desde la capital con el apoyo de Napoleón III y de algunos grupos de la sociedad mexicana, principalmente del Partido Conservador. La presencia de la pareja imperial fue efímera. Su reinado duró solo tres años, de 1864 a 1867. Sin embargo, fue tiempo suficiente para influir de manera importante en las costumbres, especialmente de las clases altas. También la fisonomía de la Ciudad de México vivió grandes transformaciones, especialmente en edificios emblemáticos como Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Cómo era la Ciudad de México en aquellos años? Durante el Segundo Imperio Mexicano, la Ciudad de México tenía una población aproximada de 200.000 habitantes. Los límites seguían siendo casi los mismos desde la época colonial. Al norte, los antiguos barrios de la Lagunilla, Tepito, y las garitas de Peralvillo y Santiago Tlatelolco. Al sur, las garitas de San Antonio Abad, Niño Perdido, y la Calzada de la Piedad. Al oeste, el Paseo de Bucareli, la Ciudadela y la Garita de Belém. Sin embargo, la ciudad empezaba a crecer. Y por una extraña circunstancia que rige la historia de casi todas las urbes modernas, el crecimiento de las zonas más prósperas se realizó, al igual que en Londres y París, hacia el oeste. Las clases altas se inclinaron a buscar residencia hacia el convento de San Fernando, las calles de Puente de Alvarado y la ribera de San Cosme. Por ello, dichas arterias se destacan en los mapas como un enorme brazo urbano. Hacia esa parte de la ciudad, donde los fraccionadores habían creado colonias nuevas, como la de los arquitectos, hoy San Rafael y Tabacalera, con un trazo cosmopolita y calles ajardinadas. Tres años antes del arribo de la pareja imperial, en 1861, se creó Santa María la Ribera, igualmente con aires modernos, pues tenía un parque central y calles con nombres de flores, jazmín, camelia, violeta o de árboles, como pino o naranjo. San Cosme será, sin duda, la parte más elegante de la ciudad, con la zona más arbolada y palacetes como el de Buenavista, donde residirá el jefe de las tropas francesas, el Mariscal Basen y numerosas residencias con huertas y amplios jardines. En oposición a las zonas elegantes, los barrios pobres se ubicaron al norte y al oriente, cercanos, no por casualidad, a las zonas áridas, desecadas o pantanosas del Valle de México, como era el caso de la Candelaria de los Patos, rodeado todavía de aguas cenagosas del lago de Texcoco, Espalda de la Soledad, Santa Cruz, La Merced, Plazuela del Carmen, La Lagunilla, Miscalco o San Lázaro, todavía con su viejo hospital que fue para leprosos. Todos tenían una serie de calles irregulares o callejones que más bien parecían laberintos, vericuetos, marañas repletas de vecindades donde la gente vivía hacinada. Las calles tenían nombres como Salsipuedes, La Hoya, La Garrapata o La Pulga. Para recibir a los emperadores se intentó mostrar la mejor cara de la metrópoli y para ello se nombraron comisiones encargadas de los arreglos a las calles. Se engalanó la zona del centro, se pintaron casas, se mejoró la iluminación y se colocaron arcos efímeros de diversas calles por donde pasaría la comitiva de Maximiliano y Carlota, que arribaron a la capital el 11 de junio de 1864. José Luis Blasio, secretario particular del emperador, cuenta en sus memorias. Doscientos y tantos carruajes abiertos lucían ricamente ataviadas a las más distinguidas y más hermosas damas de la alta sociedad mexicana y a los caballeros vestidos de rigurosa etiqueta y por la extensa llanura de Aragón, bajo el cielo purísimo del Valle de México, el pueblo en masa arremolinándose para ver mejor a los soberanos. A la hora en que su majestad Maximiliano y su esposa llegaron a la entrada de Aragón, el entusiasmo rayó en frenesí. Una comisión formada por los caballeros y las damas más distinguidas de la ciudad les dio la bienvenida en nombre de los habitantes de la capital del imperio. Quince días duraron las fiestas imperiales, quince días de regocijo continuo, de constante alegro, de pomposas revistas militares, de representaciones en la ópera, de grandes bailes ofrecidos por la municipalidad, de festejos cincuento. La clase alta fue la más entusiasta en estas manifestaciones de júbilo. El sector de la población que era cercano a la corte estaba formado por hacendados, mineros, industriales o empresarios, además de algún próspero comerciante. Y también los llamados agiotistas, beneficiados con los préstamos a los gobiernos y con las compras que hicieron de las propiedades de la iglesia tras las leyes de reforma. Pese a los anhelos de modernidad, las residencias de este grupo eran todavía los viejos palacios heredados de la época virreinal, amplios y pesados, hechos con materiales de piedra como el rojo tesontle, la cantera o la chiluca. Los estilos modernos en la construcción apenas empezaban a difundirse y se reservaban para las residencias de San Cosme o el elegante pueblo de Tacubaya. La nueva burguesía no desdeñaba vivir en estos caserones. Las casas eran de planta rectangular y tenían por lo común dos pisos, alrededor de los cuales se encontraban los patios que formaban los corredores, sostenidos por pesados arcos, columnas y barandales de hierro que circundaba la parte alta y que se adornaban con plantas en macetas y tibores chinos como un jardín interior. En el piso bajo se encontraban las habitaciones de la servidumbre, la primera atravesando el saguán donde vivía el portero con su familia, el área de letrinas, las bodegas, los cuartos de lavado, los establos para los caballos y las mulas y, por supuesto, la cochera que albergaba los carruajes. Indaguemos en lo que sucedía al interior de estos caserones de las familias burguesas. ¿Cómo transcurría la vida diaria de la élite? El trajín de cada día empezaba muy temprano en la casa de los ricos, desde las seis de la mañana o antes, cuando los sirvientes limpiaban las caballerizas, buscaban agua, sacaban la ropa a lavar y compraban la comida con los numerosos vendedores ambulantes que recorrían a esa hora la ciudad. ¡Mantequilla! ¡Mantequilla a real y medio! ¡Requesón y buena miel! ¡Ay, tamales de maíz! ¡¿Quién quiere petates de la puebla?! ¡Petates de cinco varas! ¡El último billetito! ¡El último que me queda por medio real! ¡Ay, cebo! ¡Carbón, señor! ¡Patos, mi alma! ¡Patos calientes! Mientras tanto, en la cocina se preparaba el espumoso chocolate y se hacía la masa en el metate para preparar las imprescindibles tortillas en un fogón. Varios de los habitantes de estas casas elegantes se levantaban tarde y no era raro que pidieran algo de tomar hasta las nueve o diez de la mañana, pues se habían desvelado en alguna tertulia, baile o asistiendo al teatro. Las damas se encaminaban desde muy temprano a la misa de la mañana, luciendo siempre sus lujosas mantillas y ampulosos trajes negros. La mayoría de las iglesias, por cierto, estaban ahora en ruinas, carentes de su antiguo esplendor. Gran parte de los conventos, como el de San Francisco, Santo Domingo o La Merced, habían sido destruidos por las leyes de exclaustración y muchas de sus capillas ahora eran solo escombros. Después del almuerzo, las actividades variaban dependiendo el gusto y las nuevas posibilidades que ofrecía el imperio. Se podía asistir a la Alameda, donde tocaban alternativamente orquestas militares de franceses y de austriacos. También era común ir de compras a la calle de plateros, donde se encontraba el comercio de lujo y las modistas y sastres más famosos. Poco después del mediodía era la hora de la comida. La mesa de los ricos no desdeñaba los platillos nacionales como el puchero o el mole. Al caer el sol, entre las cinco y seis de la tarde, empezaba el paseo en carrozas por la actual avenida de Bucareli, compuesta entonces por cuatro filas de árboles que le daban sombra. A este lugar, las damas iban, según nos dice la condesa Colonitz, con grandes atavíos vespertinos y algunos caballeros luciendo el traje nacional. Al final se regresaba a casa para capearse de ropa. Las señoras elegían lujosos vestidos de noche, algunos traídos de Europa. Las posibilidades de entrenamiento nocturno eran muchas, pues además de las tertulias y el teatro, la corte había abierto un mundo deslumbrante para la aristocracia mexicana. Se ha dicho equivocadamente que la corte mexicana era una corte ranchera, pero la realidad es que se buscó imitar a las más deslumbrantes cortes europeas. Don Ignacio Algara, en una de sus cartas a su amigo Manuel Romero de Terreros, manifestó su asombro ante el lujo desplegado en ceremonias y diversiones, asombro que fue de muchos mexicanos. Esto de la corte, aunque parece comedia, es ciertamente muy bonito. Y por supuesto que las damas se ponen anchísimas en estos días. Cada uno de los y las que forman la corte no se cambia por nadie en tales fiestas. Ya en el trayecto desde Miramar, Maximiliano y Carlota estuvieron ocupados en elaborar un libro de más de 500 páginas relacionado con asuntos de la etiqueta y el protocolo, el llamado Reglamento para los Servicios de Honor y Ceremonial de la Corte, en el cual se señalaban las precedencias, los cargos honoríficos, la ropa adecuada para cada ceremonia, como los bailes, las recepciones o el luto, además de detalles como el tipo de librea para la servidumbre o el escudo de armas del imperio. Dentro de esa pompa monárquica también se requirieron muchos colaboradores, espacios de gran lujo y un enorme presupuesto. Se designaron cargos como el de Gran Mariscal de la Corte, Capitán de la Guardia Palatina y Caballerizo Mayor, Médico del Emperador, Maestro de Ceremonias y Secretario, además de una numerosa serie de cargos como los de Capellanes, Ayudantes de Campo y varios Chamelanes. Este último era un título honorífico y sin sueldo, otorgado a aristócratas o terratenientes. Un abanico más amplio se encontraba en las damas de palacio, las cuales fueron más de 40. Veamos quiénes eran ellas y cuál era su labor dentro de la corte. Estas señoras estaban casadas con miembros de la antigua élite colonial y con representantes de la nueva burguesía. Al estilo de la corte francesa, debían servir cada semana. Se turnaban de dos en dos y se relevaban en la misa del domingo. Cumplían la función de acompañantes de la emperatriz en sus visitas a los establecimientos públicos, lo mismo que a las comidas y las fiestas, todas ellas sin sueldo, a diferencia de las damas de honor, que fueron dos, Concepción Ploues de Pacheco y José Favarella, india de Texcoco y descendiente, según se decía, de caciques. José Luis Blasio, secretario particular de Maximiliano, cuenta en sus memorias. Las personas más distinguidas de la sociedad de México se disputaban el honor de pertenecer a la corte. Argumentaban su noble estirpe, su cuantiosa fortuna o su alta posición social. El emperador, a pesar de pertenecer a la ilustre Casa de Habsburgo y de viejísima nobleza europea, gran lector de los enciclopedistas del siglo XVIII, y éstos le habían saturado ya el espíritu de ideas republicanas. Por eso, cuando llovían solicitudes de cargos en la corte y se alegaba que el solicitante descendía de tal o cual Visconde o Marqués, o descendiente en línea recta del rey poeta Nezahualcóyotl, reías el noble Habsburgo de muy buena gana. Los cambios más trascendentes se dieron en los arreglos a las residencias imperiales, pues era necesario adaptarlas. El Palacio Nacional parecía una fortaleza o un cuartel con interiores fríos y oscuros. Por ello, el emperador, sin ningún remordimiento, empezó por subir el nivel de los patios y saguanes, a cambiar techos, componer escaleras, ampliar salones y tapizar las habitaciones. Se tiraron paredes y se dejó una sola galería más amplia, conocida como el Salón de Recepciones, que da hoy al balcón central. Este salón ganó en amplitud, y al quitar el cielo raso se descubrieron unas magníficas vigas de cedro de la época colonial, que por decisión de Maximiliano, se dejaron y todavía hoy subsisten. Por supuesto, también se amueblaron todos estos espacios. De Venecia fueron traídas las colosales y magníficas arañas, candiles de cristal cortado, además de candelabros de bronce y bellos jarrones de mármol blanco. Otro de los salones se ornamentó con una galería de retratos de los héroes de la independencia, Hidalgo, Morelos, Allende, Guerrero, Matamoros e Iturbide. Y también se colocó una pintura ecuestre de Maximiliano. El palacio se convirtió, desde la mirada imperial, en el marco adecuado para los actos más importantes, como los banquetes, donde se lucía la vajilla de plata de Christophe, la de Cedre, blanca con filo dorado, con más de 4.000 piezas, o la vajilla inglesa de Thomas Goode, que lucía en el monograma imperial, al igual que los juegos de copas de Baccarat. Fue en estos salones donde se ofrecieron espléndidas comidas con exquisitos menús. Comida del 27 de abril de 1865. Sopa al estilo Sevigny. Los lomos a la parisiense. Las croquetas a la mazarin. Las truchas a la genovesa. El arroz con ostiones. Las costillas a la jardinera. Los patés con aceitunas. Los filetes de gallina a la tolosa. Los pasteles de Estrasburgo. Los chícharos a la francesa. Las coliflores a la francesa. Los pollos con trufas. Las codornices con trufas. Ensaladas y postres. Pudín de sago. Croquetas de arroz. Crema de todas las frutas. Conserva de peras. Queso y mantequilla. Helados de fresa y leche. Frutas y pasteles. Al leer estos menús, no es difícil imaginar la opulencia y el lujo de los bailes, comidas y tertulias de la corte, a las que muy pocos pudieron asistir. Los bailes de la corte siempre tuvieron lugar en el Palacio Nacional, por tener los salones más grandes para contener multitudes y aún las tardes de los lunes de la emperatriz, donde la asistencia era más reducida. El protocolo era muy estricto y exigía que los invitados llegaran puntuales. Blasio narra que, después de las ocho de la noche, en el primero de estos eventos, las familias que llegaron tarde no pudieron entrar. Los criados les decían con mucha corrección que el ceremonial de la corte exigía que nadie debía entrar a los salones después de los soberanos y que, por lo tanto, tenían el profundo sentimiento de manifestar que no podía permitirse el paso. Los asistentes, especialmente las damas, aprovechaban para lucir sus mejores vestidos y sus más ricas joyas. A través de los espejos que adornaban el salón, se reproducían una infinidad de parejas que presentaba un interesante contraste entre los trajes claros y vaporosos de las damas y el negro del frac de los caballeros, confundidos con algunos uniformes de militares, creando un ambiente como el de cualquier corte europea. La orquesta estaba formada por músicos traídos de Europa, que en una noche podían tocar una marcha, un vals de Strauss, unas cuadrillas, una polka, un Scottish y hasta una pieza de baile conocida como habanera, cargada de aires del trópico. Los bailes presididos por los emperadores empezaban con la cuadrilla de honor, donde se incluía a los personajes más distinguidos, organizados por el maestro de ceremonias y guiados por el estricto protocolo. Asomémonos a las normas que establecía el reglamento imperial, en este caso, para los bailes. Los bailadores cuidarán, cuando estén bailando, de no volver nunca la espalda a su serenísima, Majestad Maximiliano. Cuando el emperador quiera bailar, el chambelán de servicio le guardará la espada y el sombrero. Cuando la emperatriz quiera bailar, la dama mayor le guardará su abanico. Las personas que estén de servicio no bailarán, sino cuando así lo dispongan sus majestades. Las actividades en las casas de campo, como el juego de críquet que introdujo el emperador y las visitas a las haciendas donde se realizaron actividades secuestres, corridas de toros y coleaderos, es otro capítulo de la corte mexicana. Fue en una de estas haciendas donde Maximiliano probó la bebida nacional, el pulque. Si los anteriores eventos deslumbraron a todas las clases sociales, también lo hicieron los cambios en las otras residencias imperiales. Pues si bien el rubio emperador despachaba en palacio, buscó refugio y una vida más privada en el castillo de Chapultepec. Para transformar este edificio, con una de las vistas más hermosas de la ciudad, se contrató a varios arquitectos mexicanos y extranjeros, entre ellos Julius Hoffman y Ramón Rodríguez Arangoiti. El propio Maximiliano dio varias ideas para la intervención que se llevó a cabo. La rampa de acceso fue acondicionada y se construyó la gran arcada y el pórtico. Con un carácter más íntimo, los emperadores eligieron un pequeño pabellón con una hermosa vista a la capital y al nuevo paseo que se construía y que es hoy el Paseo de la Reforma. Según Blasio, tapizaronse y pintaronse todas estas habitaciones, además de adornarlas con muebles nuevos de Europa y retratos de familiares como el del rey Leopoldo, Napoleón III y Eugenia de Montijo. Se destinaron habitaciones como el gabinete del emperador y un boudoir o tocador de carlota que servía también como recámara. Pero lo más importante fueron las obras realizadas en el Alcázar, el vasto corredor cubierto que daba al jardín en la parte alta y que recuerda el estilo de una villa pompeyana. Allí se añadieron como decoración de los muros las célebres vacantes sacerdotisas del dios Baco, del pintor Santiago Rebúl y el Salón de las Columnas, igual con una espléndida vista hacia el bosque. El interés de adornar esta sección con jardines se extendió a las terrazas, donde se sembraron árboles con flores abundantes, en su mayoría exóticas, como la llamada azucena, además de arbustos y rosas de diversos colores. La decadencia del esplendor imperial comenzó a finales de 1865, cuando Carlota regresó de su viaje a Yucatán. Las malas noticias se sucedieron una a otra. La muerte del rey Leopoldo, la orden de Napoleón de retirar al ejército francés y el avance de las guerrillas republicanas, que mermaba día con día el territorio controlado por el imperio. Los emperadores decidieron entonces buscar refugio en su pequeño palacio en Cuernavaca, hoy Jardín Borda, y empezaron los despidos a sirvientes y la venta de los muebles de todas estas residencias. Carlota salió del país en julio de 1866 para buscar el apoyo de las potencias europeas y hasta del papa. Maximiliano fue fusilado en junio del año siguiente. Nada describe mejor ese momento que la famosa canción escrita por el general liberal Vicente Rivapalacio, Adiós mamá Carlota, empezará a cantarse por todo el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.